Querer Querer Dentro del corazón Sin pulpo, sin razón Con el fuego de la pasión Querer Querer Sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre Y ahora Vía más Amar Para poder Luchar Contra el viento Volar Descubrir La belleza Del mar Querer Querer Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo Que nos da El amor Es la vida Querer Querer Entre cielo Y el mar Sin fuerza Sin fuerza de gravidad Sentimiento De libertad Querer 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 Sin jamás Esperar Que nos da En la historia Querer En la historia Querer Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestro ser de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Y volar Con el fuego de la pasión Con el fuego de la pasión